Si tienes algún amor que el alma te hace doler Si te han roto el corazón te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue Si se marquitó la flor te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamén o una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamén o un vaso de dosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Eso, Piazzoli se pone bueno En vivo Si crees que se acabó, si la nena se te fue Si te dijeron goodbye y no lo podes creer Si en manos de algún valor se te desganró la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamén o una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamén o un vaso de dosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Y arriba, arriba Se pone, se pone, se pone bueno Piazzoli Tómate una dosis de chamamén o una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamén o un vaso de dosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamén o una sobredosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte con ambos Tómate una dosis de chamamén o un vaso de dosis de chamamén Proba que corriente tiene pa'lien, ven a divertirte Con amor